Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de esta terrorífica serie. Hoy les traigo otros tres títulos de terror que probablemente no conocías. Y si los conocías, pues te asombrarás con las curiosidades que estos títulos esconden. Para aquellos que son nuevos, por ahí en la pantalla les estará apareciendo el capítulo anterior. Ponte cómodo y disfruta. Sinceramente no conocía este título en lo absoluto. Cry of Fear fue lanzado para PC en el año 2012. Nos envuelve en la historia de Simón, un joven que despierta en una ciudad oscura y desconcertante después de un accidente. A medida que explora los entornos aterradores, se enfrenta a criaturas grotescas. Y se sumerge en una trama que involucra sus propias luchas emocionales, como la depresión y la ansiedad. El juego se centra en elementos de horror psicológico, incorporando una narrativa intensa, atmósfera inquietante y desafíos de supervivencia en un entorno oscuro y surrealista. Como es de costumbre, a simple vista el juego no denota nada fuera de lo común. Se podría decir que se trata de un título de terror cuya intención es manifestar el miedo que puede llegar a sentir una persona, la cual ha sido envuelta en los brazos de la depresión y las garras de la ansiedad. Sin embargo, el título esconde sus detalles, que lo hace particular. Vamos por partes para que no se me pierdan. Cry of Fear, en su desarrollo temprano, no era un título independiente. Se trataba nada más ni nada menos que de un mod de Half-Life, conocido por el mismo nombre. Este mod modificaba el entorno del juego para hacerlo más inmersivo y darle otra experiencia diferente al jugador. Obviamente, al ser un mod, su contenido era mucho más reducido que el título actual. Por lo que en ese entonces, solo se conocía por ser una experiencia distinta para un título grande como lo es Half-Life. Con el pasar del tiempo, el equipo desarrollador decidió concretarse y así empezar a sacar poco a poco Cry of Fear de Half-Life, convirtiéndose en un título completamente independiente y distinto, con mucho más contenido, una historia propia desligada de Half-Life y, por supuesto, su propio ambiente más detallado que en el mod. La cereza de este pastel es que el título en sí no solo narraba la historia de un joven confundido por su propia mente, sino que también reflejaba los problemas emocionales por los que el equipo pasó, dando a entender que este título, más que un modo de lucrarse o ganar fama, era una forma de expresar lo que las personas no eran capaces de expresar con palabras. Es curioso cómo algunos títulos se desarrollan de una manera tan emocional y a la vez le dan ese toque único de originalidad, de la cual muchos otros títulos carecen. Lanzado en el año 2015, SOMA es un juego de terror de ciencia ficción que sigue la historia de Simon Jarrett. Obviamente este no es el Simon del título pasado, un hombre que después de un accidente cerebral, se encuentra en una instalación de investigación submarina, aparentemente abandonada. A medida que explora el entorno, descubre que la estación está poblada por inteligencias artificiales y entidades biomecánicas. El juego en sí conserva numerosas curiosidades y cuestiones intrigantes que podrían llegar a hacer un video completo. En este caso he tomado aquellas que me han llamado más la atención por la particularidad de las mismas. Vamos por partes para que no se me confundan. Como ya pueden apreciar, SOMA tiene aspectos que mezclan la vida con la tecnología. Este título se basa en estudios científicos. Bueno, no enteramente, pero sí toma una parte de ellos como referencia. Uno de ellos es la transferencia de conciencia, o mejor conocido como transferencia mental. Es un estudio que se ha venido realizando estos últimos años, en donde se investiga el tema de cómo transferir la conciencia de un ser vivo a otro, o incluso cómo transferir la conciencia de un ser vivo a una máquina. Se podría decir que esto es como una especie de inmortalidad que aún no se ha logrado concretar a gran escala. Pero sí se han logrado avances científicos. Aún estamos a mucho tiempo de que este estudio se ambiente totalmente en la realidad. Sin embargo, eso no quita el hecho de que existe esa posibilidad y que poco a poco se está haciendo visible gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Esto va de la mano con el desarrollo a pasos agigantados que la tecnología y la informática han ido manifestando durante los últimos años. Es por esto que surgen estos estudios que parecen estar volviéndose una realidad. Asimismo, SOMA trata temas filosóficos como lo mencioné al principio. Dichos temas empiezan desde la conciencia y terminan en la ética de la inteligencia artificial. Para no hacer de esto un documental de filosofía, les aclararé a qué me refiero con estos puntos. El título en distintas ocasiones hace que el jugador tenga encuentros peculiares, en donde constantemente se cuestiona al jugador sobre distintos temas. Por ejemplo, se le cuestiona al jugador si una máquina es capaz de tener conciencia propia, o si solo es capaz de simularla. Asimismo, se cuestiona si una máquina realmente sabe lo que es bueno y lo que es malo, si es capaz de regirse de la misma manera que un ser biológico, o si es una entidad completamente diferente. Como tema principal que toca el juego es la identidad, cuestionando qué es verdaderamente la identidad, y si es tan auténtica, ¿podría replicarse en otro ser? Sea vivo o no. En sí el juego toca estos temas a mayor profundidad, y eso es lo que le da ese toque distintivo y característico, cosa que lo hace único entre los demás títulos. ¿Qué otra cosa es más terrorífica que una crisis existencial? Es interesante ver cómo la ficción puede llegar a superar la realidad. A decir verdad, este título sí me causó algo de impresión, pues realmente no me esperaba que se basara casi explícitamente acerca de un accidente que sucedió en Rusia hace muchos años atrás. No se afanen, ya mismo les comento el porqué de mi impresión. Collat fue lanzado en el año 2015, un título que ya lleva sus años de haber sido lanzado. Su particularidad no es solo su ambiente tétrico y singularmente abierto, pues es un juego que combina el terror y la aventura. Lo que hace a este título particular es su historia de origen, porque incluso el nombre ha sido basado en un lugar real. Empecemos despacio para que no se me pierdan. Este título tiene un origen curiosamente macabro, que lo hace ciertamente excepcional de entre los otros títulos de los que hablé en este video. Todo se remonta en el año 1959, por allá en las tierras frías de Rusia, específicamente en una zona montañosa conocida como las montañas Ural. Aquí se encontraban nueve senderistas que disfrutaban del hermoso paisaje frío que ofrecían estas grandes montañas. Estos exploradores ya tenían experiencia como senderistas, por lo que esto no era nada fuera de lo común para ellos. Pero nunca se llegaron a imaginar que esta travesía iba a ser la última para todos ellos. Llegando al paso de Atlop, una zona bastante nevada y alta en las montañas, ya la noche estaba empezando a dominar por encima del día, y los senderistas tuvieron que poner sus carpas. Pocos sabían que este iba a ser su último respiro. Los senderistas se vieron agobiados por un extraño afán, algo inexplicable hasta la fecha. Tanto así, que salieron despavoridos de sus tiendas, incluso sin siquiera llevar sus abrigos para el frío. Como si algo los hubiera asustado tanto, que no contemplaron otra cosa más que salir corriendo para salvar sus vidas. La pregunta que aún aterra a los lectores e investigadores recientes es ¿Qué fue lo que los asustó tanto? Y peor aún, ¿qué fue lo que los dejó en esas condiciones tan desagradables? En ese entonces, sus muertes fueron tan brutales e inexplicables que nadie entendió qué fue lo que sucedió. Solo veían los restos destrozados de las carpas, sin señales de haber sido incendiados, tampoco arrancados por uno de ellos. Algunos decían que se trataba de un ataque de oso, pero la cosa deja de tener sentido cuando se dan cuenta que en ninguna parte había rastros de oso, ni siquiera sus enormes pisadas en el suelo. Además, sabían muy bien que en esa zona era poco probable encontrarse un oso debido a las condiciones adversas que ahí mantenían. Los nueve senderistas, todos fallecidos por causas inexplicables y que no tenían sentido. Incluso unos de ellos tenían fracturas y heridas tan extrañas que sería poco probable que un animal las haya causado. Lo más aterrador de este caso es que jamás se pudo encontrar al responsable de esta tragedia, ni siquiera un mínimo rastro. Solo la terrible escena, que empezó como un simple viaje, terminó en un terror para todos. La cereza de este pastel es que el nombre Colat significa montaña de la muerte. Los juegos de terror no dejan de sorprenderme, especialmente aquellos que no están en boca de todos. Nada más miren el último título, una historia tan macabra que deja dudas sobre lo que uno puede encontrar en las montañas. Como siempre he dicho, los videojuegos no son solo imágenes poligonales hechas al azar, son historias que no solo cuentan un suceso, sino que incluso son la voz de aquellos que con palabras no pueden expresarse. Soy Isan Lee, un random de internet. Soy Isan Lee, un random de internet. Gracias.